Polvo eres y en polvo te convertirás, son las palabras que escuchan los creyentes que acuden este miércoles a la imposición de la ceniza. Desde muy tempranas horas de este miércoles en la parroquia de San Jacinto en el municipio de Ixtapaluca, como en otras muchas iglesias de todo México, se congregaron cientos de personas para recibir la cruz en la frente. Con este acto se da por iniciada la preparación para la Semana Santa. Es cuando nos preparamos para recibir el máximo regalo que nos dio Dios, que es la resurrección. Es una promesa que nos hizo y en cuaresma nos preparamos. Es imitación a Cristo, que son los 40 días que pasó en el desierto. Anteriormente la ceniza solo se colocaba con una marca en la frente. Actualmente la ceniza tiene el simbolismo de una cruz cuyo significado es que los seres humanos solo estamos de paso en la tierra y que Dios puede llevarnos en cualquier momento ante su presencia, por lo que tendremos que estar todos los días arrepentidos de nuestros pecados y listos para ir hacia Él. La ceniza viene desde el Antiguo Testamento, de hecho desde antes de que Jesús naciera. En penitencia los judíos se bañaban en ceniza. No se ponían ceniza, se bañaban en ceniza como acto de penitencia. A partir de Cristo nada más se pone una señal, y en este caso una cruz. La ceniza que se coloca en la frente de los fieles resulta de la quema de las palmas usadas el domingo de Ramos del año anterior y que la gente generosamente dona a la iglesia para convertirla en ceniza para esta fecha. Otro de los símbolos del tiempo litúrgico es el color, el cual es el morado, que significa luto y penitencia, ya que es un tiempo de reflexión y de conversión espiritual. Para mí es día de conversión, que nos arrepientamos, que seamos buenos, que seamos caritativos con las personas, que los ayudemos. Con la toma de ceniza, la población creyente se prepara para la celebración religiosa, y es que la cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión que marca la iglesia a fin de prepararse para la gran fiesta de la Pascua. El trido pascual es el tiempo comprendido desde la tarde del jueves santo hasta la madrugada del domingo de Pascua, donde se celebran los tres grandes misterios de la redención, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. La parroquia de San Jacinto en Ixtapaluca estará ofreciendo la ceniza hasta las 10 u 11 de la noche. Reporto para Canal 6, Edenis Mondragón.